Pimpón Siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón